Entonces, somos como hermanos, de la misma familia. El equipo cambia, pero el varón siempre es igual. Y yo... Yo no pienso rendirme. Hoy es el mejor día para comprar los regalos de Navidad. Antes de las fiestas puedes encontrar de todo y algo en precio. Pero si esperas a último momento, puedes tener problemas. Fue el fin de año de hace cinco años. Había una tormenta de nieve como esta. Bubonio estaba haciendo una poción mágica a la que llamaba Número 92. Y quería repartirla en todos los mercados bajo el nombre de... La dieta del señor Tomame. Todos los que... En la flota principal aguardan más de 8 millones de los nuestros para ocupar todos esos cuerpos. ¡Nos supera! Tiene más armas y más suerte. ¡No os desanime! ¡No, jolín! ¿Qué puedo hacer que sea divertido y que no destricifique este puñetero jarrón? ¡Y los campeonatos de Trial Indor Turbo están a punto de empezar, señoras y señores! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ele, bicha! ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¡Oh! ¡Aquí están! ¿Qué? ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Ele, bicha! ¿Qué estás haciendo? ¡No te das cuenta de que es un insecto desconocido! ¡Yo no odio a los bichos! ¿Cómo te atreves? Te demostraré que no odio a los bichos. ¿Ya ves? Estoy bien. ¡Pues claro! ¿Por qué no? ¡Eh, tíos! ¿Qué pasa, Liger? Me parece que estos enanos no se divierten. Es que relajarte, maestro pacificador. Solo soy un inofensivo y viejo criado. Te gusta cazar monstruos, ¿verdad? Señores de la noche, espera. Él debe recibir un castigo. Convertir a este niño en un mega friki. Para ti, gran rey, el libro de reglas reales. Suena rollazo. No, no sufras, mi rey. Yo te lo leeré. ¡Ah, sí! Lo que requiere tu visión son las gafas de... ¡Eh, pollón! Muy adictivo y de alta intensidad. Diseñado para todo tipo de público. Mirad, os lo enseño. Se ha alargado. Fiona, eres tan fuerte y estás tan guapa en la nieve. ¿Haces algo luego? Bueno...